Avanzamos con más de la música y vamos a ver cómo bailan. Esto dice... Y esto es el rino de Guapango Sena, ¿cómo lo dice? Desde el abuelo a Tobengo dicen que nací en el roble que dicen que soy arriero porque les chido y se paran y si me quito el sombrero ya verán cómo borrachos. Ay, ay, ay. Ay, por Dios, por Dios qué borracho de Dios que me siga la campura, me toco en el pinte después seré perdido por último de Torino pa' que vean cómo es rico. Ay, ay. Ay, mamá, por Dios. 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 Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me persiga la támpora, que me tope en el grite Que después el niño perdió, por último el dorito Pa' que vea como en el trigo, ay 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 mamá por Dios Soy del mero Soy del mero Soy del mero Sinaloa, donde se mueven las olas Y buscan a quien es sola, y que no tenga marido Para no estar comprometido, cuando sucede la boda Ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me persiga la támpora, que me tope en el grite Que después el niño perdió, por último el dorito Pa' que vea como en el trigo, ay ay Pa' que vea como en el trigo, ay 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 Pa' que vea como en el trigo, ay 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 Pa' que vea como en el trigo, ay 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 Pa' que vea como en el trigo